te encanta el sabor fresco y delicado del sashimi de atún pero nunca te has animado a prepararlo en casa hoy te traigo la solución en este vídeo te lo enseñaré con unos simples pasos no te pierdas este tutorial y conviértete en un experto en la preparación de esta versión del sashimi de atún iniciamos esta preparación tiene tres momentos porque tiene tres partes importantes para armarlo la primera es la salsita con el que le vamos a dar sabor el segundo el surimi que le vamos a hacer un relleno con él y el protagonista que es la proteína el atún y aquí lo tenemos entonces vamos a primeramente a preparar así como tenemos tres primero la salsita y vámonos con el paso número uno esta salsita tiene seis ingredientes solamente vamos a empezar con la salsa de soya la salsa de soya yo siempre uso la del botón del botón ya no lo ven la del tapón rojo y solamente vamos a usar un cuarto de taza ahí va para adentro ahora porque estamos haciendo esta salsita como en los tacos cuál es el acompañante perfecto la salsa entonces para este para este sashimi la salsita es muy muy importante aquí tenemos la salsa de soya tenemos una cucharada de aceite de oliva ya vamos con el segundo el tercero es una cucharada de aceite pero de ajonjolí pero de qué tipo de aceite de ajonjolí mira te recomiendo este que está aquí es ajonjolí con picante le da muy muy buen sabor entonces ya llevamos tres ingredientes el cuarto ingrediente va a ser miel porque porque le vamos a dar un sabor agridulce hasta a esta a esta salsita entonces va para adentro la miel vamos a ponerle también jengibre cuando tengo jengibre en los ingredientes ahí abajo en la descripción te voy a dejar todos los ingredientes y las cantidades exactas cuando digo un diente de ajo es este diente de ajo pero como el jengibre viene en raíz pues es más o menos el tamaño del diente de ajo entonces así se lo vamos a poner a poner aquí y éste le va a dar un sabor profundo van cinco y el último el jugo de un limón le ponemos el jugo de un limón y ahí está perfecto ahora porque empezamos con la salsita porque ésta se tiene que reservar en el refrigerador mientras preparamos todo lo demás para que el jengibre le transfiera ese sabor a todos los líquidos que le pusimos entonces vámonos al refrigerador y al paso número 2 el surimi tenemos este que está aquí el surimi lo podemos tener en barritas que es lo más lo ideal lo más común que tenemos y cómo le vamos a hacer para deshebrarlo así como está aquí bueno primeramente lo vamos a cortar en líneas y muy importante el surimi tiene que estar descongelado para poderlo cortar y que para que para que te quede así como está aquí lo vas a agarrar con las manos y lo vas a empezar como si fuera una pelota a darle vueltas ahí está y se empieza a deshebrar solito y ves aquí está deshebrado igual con lo demás vamos a ponerle vamos a hacerlo igual ahora para darle sabor al surimi vamos a hacer este truco vamos a quitarle la tapadera que se nos cayó vamos a ponerle una cucharada de mayonesa y esta y esta mayonesa le vamos a poner salsa sriracha que tanto pues lo que tú lo que tú consideres por el picante entonces vamos y va a tener un color más o menos rojito de la salsa pero no tan tan fuerte porque el color nos va a indicar que está muy muy picante entonces aquí lo vamos a hacer una vez que ya esté aquí se lo vamos a incorporar al surimi lo incorporamos y ahora sí lo empezamos a mezclar para que quede bien incorporado listo ya tenemos el surimi saborizado y vámonos ahora sí con la proteína que es el atún es muy importante escoger el atún para esta preparación y lo vamos a encontrar en dos versiones en lomo que es esta grande que está aquí o en medallón cuál es el más comercial el medallón ok pero cuando queda más grande el rollito de este sashimi cuando lo usamos con él con el lomo por ejemplo aquí ya lo tenemos lo tenemos partido y es el lomo cuánto debe medir cuatro dedos de ancho por dos de alto ok cuánto mide el medallón lo mismo pero solamente un dedo de alto cuál te voy a recomendar yo te voy a recomendar el medallón porque es más comercial y más fácil de conseguir y al final te van a quedar unos rollitos que son muy buenos para el bocado ahora si lo quieres para negocio pues entonces el lomo es la mejor opción entonces como vamos a hacer este que está aquí el medallón vamos a cogerlo lo vamos a poner aquí en la mesa lo vamos a empezar a partir ahora cuánto ocupas de medallón con un medallón tienes cuántas rollitos te van a salir con el medallón este que está aquí 20 rollitos cuánto tiempo vas a tardar en hacer toda esta preparación solamente 15 minutos y rinde para dos porciones y solamente contiene 280 calorías por porción muy bien vamos a cortar el el atún vamos a quitarle esta parte de aquí se desperdicia esta parte aquí no porque con esta parte que está acá podemos hacer un tartar de atún que por cierto te voy a dejar aquí la tarjeta para que te vayas a hacerlo a verlo muy bien entonces vamos a cortar las láminas y esta lámina la vamos a empezar a reservar aquí en la tabla ahí está una y así nos vamos a ir entonces cuántos cortes nos van a salir nos van a salir 20 cortes ok ahora si empezamos con la preparación total aquí tenemos aguacate partido en láminas y vamos a colocarlo uno encima del otro donde en la de la mitad en la mitad de la mitad que decir la cuarta parte y tiene que estar salido un poquito más hacia afuera para que luzca cuando enrollemos el el sashimi tenemos este ponemos y así lo vamos a poner a todos bueno aquí estamos terminando con el último y no lo vamos a hacer falta uno ahora le vamos a poner el relleno que es el surimi como lo vamos a poner pues vamos a agarrar unas tiritas y se lo vamos a poner en el medio y así lo vamos a hacer a todos y una vez que le pongamos esa tirita en el medio vamos a irlos enrollando uno por uno ahí tenemos él el atún lo vamos enrollando y así vamos a hacer los 20 que nos salieron del medallón ves como nos está quedando perfecto ahora sí en el emplatado vamos a utilizar un plato negro redondo en este caso y le vamos a poner esta salsa que le va muy bien que es mango con con qué con chipotle con chipotle ya que me va el rollo pero así es uno porque ya le pusimos ahí por la orilla ahora sí vamos a colocar estos rollitos vamos a colocar uno acostado así y el otro va encima de este que está acá para que luzca entonces van a ir dos cuántos van a ir en cada plato van a ir diez entonces aquí tenemos otro y todo alrededor de los de los 20 rollitos en un plato van 10 ahora vamos a decorarlo en este mismo emplatado vamos a agarrar una lámina de pepino larga vamos a girar vamos a dar una vueltita lo ponemos en el centro y la otra se la vamos a poner también por la orilla pero más que nos salga una colita por acá y en el medio le vamos a poner color con ralladura de de zanahoria ahí está perfecto y también le vamos a poner media perdón una rodaja de naranja partida por la mitad se lo ponemos acá por este lado listo así lo vamos así está decorado y ahora sí la espectacularidad y el sabor en la salsita que le hicimos especial y exclusivo para este sashimi a este sashimi también le llaman curricanes entonces con esos nombres los puedes encontrar bueno pues la degustación ya la tenemos aquí que tenemos primeramente pues un plato vistoso brilloso colorido con todos los colores están ahí un aroma encantador llega aquí se percibe el aroma y tengo dos maneras de cómo probarlo con palillos y con una cuchara miren hasta se me pone chinita la piel como lo voy a hacer porque como los tacos en méxico con la mano así mero vamos a agarrar vamos a mojar un poquito de salsa y vamos a probarlo a ver qué tal nos salió esta preparación vamos para dentro de una vez ¿qué se percibió? se percibió lo suave de la carne del atún la profundidad que le da la salsita que hicimos el relleno y el aguacate lo cremosito del aguacate le da un sabor encantador a esta preparación pero te fijaste como teníamos todo por piezas desarmado y al final nos salió este hermoso platillo un hermoso platillo que lo puedes compartir con tu familia con tus amigos con quien tú quieras y vas a quedar muy muy bien cocineros cocineras y amantes del buen comer espero que disfruté este momento de cocina para todos en ingredientes 7.91 recuerda cada semana tengo un nuevo vídeo para ti aquí te voy a dejar una lista de reproducción de recetas con atún y si te gustó el vídeo suscríbete dale un like y comparte todo esto que hacemos por ti es solo por el gusto de cocinar nos vemos hasta la próxima chau